Arranca el periodo oficial de rebajas. Desde el 7 de enero, tras la festividad de Reyes, comienzan las rebajas de invierno. Algunos comercios han adelantado los descuentos incluso antes de esta fecha para incentivar las compras. Y lo han hecho además con porcentajes muy altos. La ropa es, sin duda, el mayor atractivo dentro de este periodo. Pues hemos empezado con un 30 y ahora estamos a 50. Empezamos la semana pasada con un 30 y ahora esta semana a 50. Y bueno, bien, la verdad, mucha afluencia de personas y muy contentos. La ropa es 50, mujer, todo lo que es mujer ahí abajo está al 50. Y de chicos aquí estamos a un 30 y que subiremos al 50 también. Otros han empezado dentro del periodo oficial, el 7 de enero, y lo han hecho ofreciendo descuentos en todos los artículos. Empezamos el día 7 las rebajas oficiales, pero desde el día 22 tenemos para la gente del club un descuento del 20% de descuentos. Excepto la nueva colección. Tenemos todo lo de la temporada al 50%. Complementos, todo de ropa, todas las prendas, abrigos, jerseys, todo. Complementos, bolsos, vendientes, collares, todo, zapatos. Y es que ofrecer descuentos de este tipo hace que se note la afluencia de público y las ventas aumenten. Hombre, claro, eso ya se nota y la gente viene ya con más ganas de comprar, ya no se lleva un artículo, no se lo pinza tanto, compra más cosas. Está bien, la verdad. Y es que aunque las rebajas acaban de comenzar, algunos comercios han notado que desde el primer día había público interesado en adquirir esa prenda o ese accesorio que ya habían visto antes. Este es el segundo día, pero bien, bien. Vimos, vi bastante gente, sobre todo el primer día, y ya hoy después de reír, un poquito más tranquilo por ahora. El periodo de rebajas de invierno se mantendrá hasta finales del mes de febrero.